Señor, Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este lunes 4 de julio del 2022. Hoy celebramos con toda la iglesia una fiesta mariana muy arraigada en el corazón del pueblo. Nuestra Señora del Refugio, en una de las aculatorias de las letanías a la Santísima Virgen María, en el Rosario, es refugio de pecadores. Con eso expresamos la maternal protección de María hacia nosotros los pecadores. En ella encontramos amparo, refugio, seguridad en nuestro caminar y sobre todo porque confiamos en la Madre. Ella, como Madre Buena, nos acompaña y nos refugia, nos da seguridad. Esta devoción data de 1709 en Italia. La imagen es originaria de aquel país italiano, Italia, y entró muy profundamente en el corazón de la religiosidad popular. El pueblo que la venera es nuestra Madre Santísima, la Virgen María, con esa advocación que nos llama a confiar en el refugio materno que ella nos ofrece. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús volviéndose la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, Retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje del Evangelio de San Mateo. Es el capítulo 9, versículo 18 al 26. Este pasaje es paralelo a la narración de Marcos. Que bueno, ambos evangelistas tienen una finalidad pastoral, catequética, teológica, pero ambos coinciden en que se trata de dos mujeres. Una de 12 años de edad, adolescente, bueno, está entrando en la adolescencia, y la mujer que tiene 12 años de agonía, de fracasos. Padece una enfermedad que en el Levítico se condena. Toda mujer que padezca una enfermedad como esa, flujo de sangre, deberá ser considerada como castigada de Dios. Esta mujer en cuestión es castigada de Dios. Así lo considera la ley judía, doblemente castigada. Es mujer y tiene una enfermedad relacionada con la sangre. En el Levítico, la sangre es lo más sagrado del cuerpo humano. Por eso, todo contacto con ella merece todo un rito de purificación. Y cuando hay esta situación de la mujer, debe ser considerada como castigada de Dios. Por eso, esta mujer tiene la última esperanza puesta en Jesús. Todo está en contra de ella. Todo apunta a su muerte irremediable. Y una muerte donde Dios se implica como condena para ella. Jesús va y resucita a la hija del jefe de la sinagoga. La levanta. A la mujer la levanta. Le dice hija. Aquí los dos evangelistas contrastan como que es un punto de referencia importante. El jefe de la sinagoga le dice a Jesús, tengo a mi hija que ha muerto. Ven para que viva. Él reconoce que Jesús es la fuente de la vida. La mujer condenada a morir desangrada, donde Dios está implicado en un castigo espantoso. Jesús también le llama hija. Quiere decir, si aquel padre aboga por su hija, si aquella niña que ha muerto de 12 años, tiene un padre que le pide a Dios por su hija, porque esta hija de Jerusalén, esta hija de Dios, esta hija de Israel, no va a tener también a Dios como hija para curarla, para volverle a la vida. Aquí ambos evangelistas coinciden. Jesús ha venido a darle a la mujer el brillo de su dignidad que le corresponde. Ninguna ley, ninguna costumbre, ninguna tradición, nadie puede rechazar a la mujer por ser mujer. Shalom hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras, palabras de vida eterna.